La primera medida que vamos a llevar adelante es la reducción de los salarios de los concejales, empezando por este alcalde. Mientras que no encontramos esa alternativa, porque hay un procedimiento y un protocolo que cumplir por parte de servicios sociales, vas a estar durmiendo en una pensión. No reconocemos la República Catalana porque entendemos que las vías rápidas de solución no son una solución integral al problema que estamos viviendo ahora mismo en este país. No es ninguna solución, es un parche. Estoy en medio del pleno, disculpadme que estoy trabajando. Sí se podía. En Cádiz sí se puede. En Cádiz lo queremos todos. Y en Cádiz no vamos a renunciar a nada. Tenemos que conseguir que en esta ciudad, Vox no saque ni siquiera un concejal. Y que la ultraderecha, el fascismo, vuelva a las catacumbas. Ese es el sitio que le corresponde, no el pleno del Ayuntamiento de Cádiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!